Buenos días mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, ya me estoy tomando un cafetito, son las 9 y 20 y nos vamos a ir al Ikea, ¿vale? Bueno, pues empezamos nuevo vlog, claro que sí Es sábado y nada, pues a ver lo que hacemos, ya os iré grabando y contando cositas Mira el preciosuras, el puestecito este que tienen de flores aquí en el Ikea Me encanta, mirad lo que he comprado Mirad qué bonito Mirad qué bonitos Super chulo, me encantan a mí los relojos de arena Ay, perdón Mirad qué bonitos Mirad, es novedad, mirad qué bonito esto Tengo dos tulipanes Super bonitos, ¿eh? Hay muchas flores aquí Mira el preciosuras, las salchichas típicas del Ikea Las salchichas, las salchichas, el reflejito Bueno, preciosuras, ya estamos en casa hace rato ya Mirad, mi marido lo está montando Pero ya me voy a seguir montando después Pero mirad, yo no me había dado cuenta de esto cuando lo miramos Mirad, tiene un espejo Mirad, tiene un espejo Y esto es para poner, yo he visto esto Esto es para poner joyitas o para poner cosas La verdad es que está muy completito La verdad es que está muy completito Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cajones Vale, lo está montando Lo tiene ahí, me voy montando Mirad la calidad ahí Pero bueno Ya está más o menos Ya está más o menos Y yo os tengo que enseñar una cosita que he comprado Una cosita que he comprado en el... Ay, me ha quedado en el Ikea Ahora, en el Ikea Luego os lo enseño Porque he comprado una cosita Y a ver qué chulo Y ahora nada Ahora estaba haciendo un bizcocho Ya hemos comido Son las tres y media Ya hemos comido Y ahora voy a poner en valer un rato Y nada más, preciosuras, eso Yo ya os había dicho Que tenía mi hijo Pero que yo me equivoqué O me equivoqué yo O mi hijo se aplicó mal Porque en técnicas de fin de semana Y los da que para el otro Y nada Pues entonces no pasa nada Ya el otro que viene ya está Y nada mejor Porque este jale Mira el jale que tenemos aquí Con tanto clavo, tornillos y todo Y digo Me voy a poner al en un ratito Y ya está Ya vigila el bizcocho Que ya mismo está hecho Lo he dejado allí He recogido un poquito la cocina He puesto un lavavajillas Digo Pero ahora me voy a poner a... Porque me han acusado un vídeo Que tengo que subir ahora Y luego pues ya Seguimos el bloque Os enseño el mueble Lo montaremos Lo pondremos Todas las cositas juntas Cuando yo tenga que ordenar Lo pondremos todas juntas Y os enseñaré cómo queda Y todo eso O sea que luego lo ponemos Bueno mira Ya está colocado Lo que pasa que me queda Claro el enchufe y todo Me queda allá abajo No sé yo Bueno lo he estado limpiando Y esta madera pues no se puede abrir No No se aguanta No sé que se le ponga algo No se aguanta Pero bueno Veremos a ver lo que pongo yo ahí Por el momento lo voy a... Os voy a poner aquí Porque voy a empezar a organizar Las cositas Para que veáis cómo lo organizo A ver cómo me lo monto Y cómo lo hago Porque... Quiero poner las cositas Todo lo que son papeles A ver A ver A ver, profesora Es que no sé cómo hacerlo A ver, mira Esto de las cintas estas Las voy a poner aquí Así Que son cintas de pegar Y todo eso Y luego aquí tengo Las cintas Uf, mirá Es que voy a pegar Una de estas Las cintas Las voy a poner Aquí A ver Porque aquí tengo tantas cosas Luego los cepillitos esos También me han ido Luego les enseñaré Cómo lo voy organizando Pero de momento Lo voy a poner Todo lo que son tintas Y todo eso Cositas de pegar Las voy a poner ahí Luego Lo que son Papeles Pegatinas Y todo eso Lo voy a poner Los sellos Los voy a poner En otro lado Los papeles Así Los voy a poner En otro sitio A ver Es que me gustaría meter Me gustaría meter Aquí está Espera Espera Porque aquí tengo yo Estos papeles Que no sé si me van a caber Sí Sí me caben Pues perfecto Me van perfecto Porque tengo bastantes Tengo bastantes Papeles A ver Bueno pues así Lo meto aquí todos Ya estoy Ya tengo todo organizado Lo del Le mando papeles De scrap Y todo eso No sé Esto Esto es otro Esto 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 Lo meto así Y ya tengo todos los papeles De scrap ahí Que me va a ir Estupendo Luego Tengo aquí esta libretita Que esta Que esta la pude meter Tema de libretitas Y eso Mirad Esto lo voy a meter Por aquí Mirad Esto va aquí Esto de papeles Y esto Lo voy a poner aquí Así lo tengo todo junto Y lo que son pegatinas Y todo eso Pues las podía meter Por aquí Aquí Porque así Lo tengo todo junto ¿Veis lo que son los sobres? Las cositas Ah No Esto es papel Esto es papel Bien colocado En puestecito Luego tengo las Los sellos Que también los voy a guardar Los sellos los voy a poner aquí De momento También tengo botones Las tintas Aquí tengo más tintas Voy a mirar Aquí porque veo muchas cosas Aquí tengo muchas cosas De pegatinas Es que tengo muchas cosas Preciosuras ¿Veis venda, no? Sí De papel De todo esto Tengo mucho aquí Esto lo voy a poner en una Estos son pegatinas Y aquí Las he puesto yo aquí ¿No? Sí Sí Las voy a poner acá Bueno, aquí hay que gatinas Yo tengo un poquito Así Todo bien colocado Todos estos papeles Como yo los guardo Los guardo todo esto Es papel de scrap Y todo esto Pues mirad Esto iría bien ponerlo Lo mejor aquí Por el papel este Ahí Ahí De momento Y esto de aquí lo quiero Lo que es que todos estos papeles Los guardo Porque pueden hacer falta Y entonces Pues todo esto Lo guardo Pues todo aquí También lo voy a estar aquí Un momento Porque tengo aquí La mil y una Tengo aquí La mil y una Estos también son pegatinas No, estos no Estos son papeles Estos son papeles Aquí también hay más papeles Entonces los papeles Los voy a poner en un solo sitio Y así es más fácil Luego aquí tengo tarjetas Estas también También hay que poner las Lo bien las voy a poner aquí Donde tengo todas las placitas Y aquí ¿Qué más? Estos son más pegatinas Más Echáenme a los papeles Aquí Y estos de aquí Los voy a poner aquí A ver Lo que hace Los sellos Los voy a cambiar De sitio Los sellos Los voy a poner aquí A ver Les voy a poner los sellos Luego aquí tengo esto Que esto lo guarda Bien A ver No cabe Esto no cabe No cabe Muy bien Luego quiero un cajón Para todas las telas Para todas las telitas Quiero un cajón Este ya lo tengo usado Este también Este también lo tengo usado Un cajón Aunque estaba yo pensando Que el cajón de las telas Pueda ser este de aquí A ver El cajón de las telas Yo creo que lo voy a meter aquí Ah, sí Voy a meter las telas aquí Porque eso no ocupa tanto Y lo voy a meter todo aquí Yo tengo entre tela Tela de un tipo Esto de las telas va muy bien Porque se pueden hacer muchas cosas Aquí no creo Sí, cabe Esto se va a caer A ver No veis, me parece Voy a poner más para abajo Casi veis lo que hago Vale Esto así Y esto así Y esto así Si está muy gordo Lo tendré que cambiar Pero no Parece que está bien Y ahí meto las telas Ah, no Que hay más telas Hay más telas No sé si me van a caber Y si no las cambiaré Las pondré en otro sitio Pero bueno Ahora de momento Estoy pensando que estos papeles Es que los papeles y eso Se hacen manualidad Y las tenéis que guardar Porque a veces nos hacen falta Y a mí para muchas cosas Me han servido Para muchas cosas Estos papeles Los voy a meter aquí debajo Pero como yo ya sé Que los tengo ahí Pues ya está Pues entonces Es mucho más fácil Los pongo aquí debajo Y yo ya sé Que aquí tengo papeles Bueno, profesora Voy a seguir Enmontando esto Y luego ya Y luego ya Seguimos Con más cosas Y luego me tengo que Hacer la comida Para más Os llevo Bueno, preciosuras Pues mirad Lo he puesto así Vale, he puesto este florerito ahí La cajita Que ya tan bonita La he puesto allí al fondo Y el libro digital Ahí Bueno, buenas toallitas Que tenía Aquí he puesto Mirad El proyecto que estoy haciendo Lápices Y cositas Que Las cintas Las que le pongo Bueno La cinta de doble cara Las cintas Eso he puesto ahí Aquí he puesto Unos patrones Que tengo Sellos Y más Pegatinas Tijeras Y pegatinas Al final las telas Las he quitado aquí Ya aquí no hay telas Luego aquí papeles He puesto la pistola De silicona Ahí Papeles Más papeles Papeles de scrap Luego aquí he puesto Cintas de guasitei He puesto Encajes Más encajes Más cintas Más encajes Y botones Y cositas Vale Aquí he puesto Libretas Que tengo Sin usar Las Las cositas Esas De De punto de diamante Los Los diamantitos Aquí he puesto Lo que tengo De los diamantes Todas las cositas Los punzones Todo Bueno ahí tengo Puntos de libro Y Libretas también Que tengo ahí Con apuntes Y cosas Y más libretas Ahí atrás Esas son Sin usar Y aquí Pues aquí he puesto Telas Vale Aquí he puesto Todas las telas Mira Todas las telas Las tengo ahí Y ya está Y así lo tengo Así lo tengo Les desuras Todas las telas Ahí Y Y ya está Y eso Y os quería enseñar Una cosa Pero antes de nada Voy a sacar El Cuanto me ha costado Para saberlo Para deciroslo Espero un momento A ver si está Porque ahora No sé dónde he metido Yo la La factura No sé Yo diría que yo Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Vale Porque así Os lo enseño Yo os digo El precio Vale Espera Os voy a poner la luz Porque parece Que hay poco Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno Mirad He comprado esto En el En el Ikea Vale Es un pupurri De rositas Arreglos Estos florales Vale A ver cómo se llama Esto Porque yo no sé Cómo se llama Vamos a ver Cómo se llama Para ponerlo Con una vela A ver si lo pone En español A ver un momento Aquí Eh Puede ¿Qué pone ahí? Puede Pierden color Puede que pierda un color Ah Bueno Un pupurri de esto ¿Sabéis, no? Estas cosas Que Es que si lo abro Lo mismo Se cae todo Bueno, ya lo veis Vale, esto podemos ponerlo En un platito Y ponemos una vela Una vela en el centro Que es lo que yo quería hacer Y yo lo iba a poner Aquí encima Donde he puesto esto ¿Eh? Ahí encima lo iba a poner yo Vale Pero ¿Qué pasa? Que al final no lo he puesto No No lo he puesto Entonces Esto me da una rabia a mí Porque ¿Sabéis lo que pasa? Que está Está torcido Yo no sé por qué Pero está torcido esto Ay, mirad a su boca arriba Yo no sé por qué Pero es que está torcido completamente Está torcido Pero no sé A veces le pongo una cosa aquí Yo para que aguantarlo Pero no tengo ahora nada Bueno La cuestión Que he comprado esto Y me ha costado baratito Y me ha costado muy caro Ya veis Lo que no me he dado cuenta Si había más o no A ver Un euro cuarenta y nueve Me ha costado Y esto ponemos Un platito Un platito En medio Ponemos todo esto Y en medio De todo esto Una vela Rosita Y queda precioso Queda muy 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 bonito Lo abrí Y cuando lo abra Y huele bien Cuando lo abra Os lo enseñaré ¿Vale? Porque a lo mejor lo pongo Porque ahora como tengo La mesa del comedor despejada Entonces a lo mejor Pongo un platito bonito ahí Y lo pongo Y pongo una velita en medio Y estos son centros Que son muy bonitos Y por un euro cuarenta y nueve No me ha parecido caro Y digo mira Lo puedo hacer así Y queda muy muy chulo Muy chulo Y entonces yo creo Que lo voy a hacer así Sí Creo que sí Y nada Esa profesora Os voy a enseñar eso Para que me viera Es como un pupurrí Como de hojas secas ¿Vale? De hojas secas Para hacer arreglos ¿Vale? De tronquitos Esto parece un tronco Todo aquí parece un tronco Y... Y queda bonito Queda bonito Son como rositas secas Bueno El día que lo abra Porque yo iba al chino A mirar a ver si había una vela Así en rosita Porque mirar que en el... En el IKEA Hay velas rosas Pero no había En el chino no había Y la tenía que haber comprado en el IKEA Pero bueno Como se me ha olvidado Lo he pensado después Digo bueno Pues nada Ya Pero para que lo veáis Yo creo que habrá más colores Pero yo la verdad No me he fijado He visto este y lo he cogido Me parece que había en azul también Me parece Pero no me hagáis mucho caso tampoco Y entonces pues nada Eso Que he comprado eso Y... Nada más He comprado en el IKEA No hemos comprado nada más Es lo que hemos comprado Y nada Precesuras Pues que voy a... He estado recogiendo un poquito la cocina Me están cenando mi marido y mi hija Y... Y... Yo no sé lo voy a hacer No sé Oye el libro de verdad Mira lo voy a dejar en serio Este libro es una pasada Precesuras Os dije que no me estaba empezando a gustar mucho Pero ha sido el principio Esto es una pasada Me encanta este libro Precesuras Me encanta Os lo recomiendo Yo sé que alguna de vosotros me habéis dicho Que todas las... Todas las libros de esta... Escritora La habéis leído Y alguna chica me había comentado Que lo ha salido todo Y está esperando el último O está por leer el último O algo así Este es una pasada Las horas distantes Voy por la página 100 ya casi 96 Pero es una pasada ¿Eso tiene una intriga? Sí, 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 sí Pero una pasada O sea, me encanta Me encanta Si podéis leerlo Leerlo, mirad Os voy a leer un poquito Lo que es la parte de atrás Sabéis Esto que es para que te guíes Del que va el libro, ¿no? Mira Todo comenzó Con una carta Una carta que llevaba extraviada Mucho tiempo Esperando durante más de medio siglo En una saca de correos Olvidada En el oscuro desván De una Una anodina Casa de Londres Y aquí pone Edi Buchir Y su madre Nunca Han estado Lo que se dice unidas Pero un domingo Por la tarde Llega a su casa Una carta Perdida Hace tiempo Con el remite De Mil Bueno, es que tiene un nombre Pero yo no sé Castel En Inglaterra ¿Vale? Edi empieza a pensar Que la frialdad De su madre Oculta un antiguo secreto Durante la segunda guerra mundial En la madre de Edi Fue evacuada de Londres Y acogida por la misteriosa Juniper En Bueno, en el sitio este del castillo ¿Vale? De un castillo Donde vivía con su hermana Las gemelas Y su padre Raymond Autor del clásico infantil La verdadera historia Del hombre de barro El espléndido Y enorme castillo Le demuestra un nuevo mundo En el que descubre La fantasía Y el placer De los libros Pero también Sus peligros 50 años más tarde Cuando Edi Busca las respuestas Al enigma De su madre Se siente atraída Por el sitio este del castillo Donde ya Ya ancianas Las excéntricas Gemelas Y Jupiter Viven todavía Tiene una trama Tela marinera En el ya ruidoso castillo Edi investiga El pasado de su madre Pero hay otro secreto Escondido entre sus muros Y Edi está a punto De averiguar Más de lo que esperaba Lo que realmente sucedió En las horas distantes Ha estado guardado Mucho tiempo A que alguien Lo desvele Lo desvelará Pone Con un estilo cautivador Y una elegante manera De narrar Que nos remite Las hermanas Súper interesante O sea que os animo A que lo leáis Sí Bueno y nada Os voy a dejar un ratito Y luego ya despedimos El blog Porque ya son las Diez y media O así Sí Diez y veinticinco Y entonces ya vamos Ya mismo vamos a A despedir el blog Para ya Seguir mañana Bueno preciosuras Me voy a despedir Del blog ya Sí Y nos vemos Pues en el blog De mañana Mañana domingo Habrá blog también O sea que nada Que os espero ahí Espero que os haya gustado Este Si os ha gustado Sabéis deditos arriba Suscribís al canal Y nada Comentarme mucho Que ya sabéis Que me hace mucha ilusión Que me comentéis Que yo siempre estoy ahí Para cualquier pregunta Que tengáis Cualquier cosita Que queráis saber Yo estoy ahí Y nada Y nos vemos En el blog De mañana Chao